Buenas tardes a todos. Alcalde de Ciudad Rodrigo, presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, procuradores de las Cortes de Castilla y León, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, subdelegado del Gobierno, director de la Feria de Teatro de Castilla y León, directora del Centro de Artes Escénicas y de la Música de la Junta de Extremadura, alcalde de Benavente, concejales, diputados provinciales, profesionales venidos desde distintos puntos de España, bienvenidos, señoras y señores, medios de comunicación, queridos todos. Muchas gracias por asistir a este acto de inauguración de la vigésima edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Gracias a todos por asistir a este encuentro profesional del que todos nos sentimos muy orgullosos. Una feria que es ya una sólida referencia en el sector de las industrias culturales y creativas en toda España. Desde aquel 27 de agosto de 1998, momento en que se levantó el telón hasta hoy en este Teatro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, hemos avanzado mucho, hemos conseguido mucho entre todos. Y la confianza, la ilusión y el denuedo con el que la Junta de Castilla y León apoya la celebración de la Feria de Teatro de esta querida tierra salmantina, la Feria de Teatro de Castilla y León se ha incrementado año tras año. Y son muchos los motivos que justifican nuestra decidida apuesta por esta feria. En estas 20 ediciones, la Feria de Teatro de Castilla y León, con el liderazgo de la Junta y con el apoyo y la siempre leal colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la Asociación Cultural Civitas, entre otras instituciones y entidades, se ha convertido en uno de los principales hitos culturales en el ámbito de las artes escénicas. Se ha convertido en un eficaz instrumento para la comercialización de espectáculos en un proyecto cultural sólido, participativo, rentable y generador de riqueza. Durante estos años, la Feria ha querido ser también un foro cultural permanente, un foro innovador y abierto a otros horizontes, para mostrar las mejores creaciones artísticas de Castilla y León y a la vez acoger lo mejor de cuanto se hace en España, atendiendo de un modo especial al occidente peninsular, a los vínculos fraternos con Extremadura y con otras comunidades autónomas y también, más allá de nuestras fronteras, con nuestro querido y vecino Portugal. Ese carácter abierto, esa indudable vocación de servicio a la cultura con mayúsculas, que trabaja por romper barreras y que se enriquece con su diversidad, define a nuestra Feria de Teatro, a la Feria de Teatro de Castilla y León, y es una de las principales señas de identidad de la vida cultural de nuestra comunidad. Como les decía, 20 ediciones han dado para mucho y por esa razón consideramos que esta es una excelente oportunidad para hacer balance de lo conseguido en este tiempo y para mostrar firmemente nuestro compromiso para abordar los retos que nos aguardan a todos en el futuro. La Feria de Teatro de Castilla y León llega a su vigésima edición como el principal foro de las artes escénicas del occidente de la península ibérica y como uno de los más prestigiosos encuentros culturales de cuanto se celebran en toda España a lo largo del año. Ello ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional y también, y de forma especial, gracias a la inestimable colaboración de los profesionales del sector, del público y del tejido empresarial local. Vaya mi agradecimiento a todos ellos. Nuestra Feria programa cada año una cuidada selección de los mejores espectáculos de las artes escénicas que luego recorren los espectáculos de toda España, lo que ha hecho de ella una iniciativa cultural prestigiosa tanto para los profesionales como para los ciudadanos y también, como no, para la crítica especializada. Año tras año, más de 200 profesionales de las artes escénicas, programadores teatrales, distribuidores, gestores culturales, productores, se acreditan en este foro cultural que acoge a más de 30.000 espectadores en cada edición, evidenciando así su posición como un lugar de encuentro, de intercambio, de reflexión y participación cultural y ciudadana. La reputación lograda por la Feria de Teatro de Castilla y León durante estos años es el merecido resultado de su compromiso con la excelencia, ya que solo se programan espectáculos exclusivos, de calidad, de reciente creación, que no han sido vistos en otros foros o que destacan por esa calidad inigualable. La diversidad creativa de formatos y de procedencias es uno de los elementos más representativos de esta feria, que en la edición que hoy abrimos va a contar con 44 compañías profesionales que realizarán un total de 52 representaciones. En esta edición, la feria acoge creaciones contemporáneas y propuestas emergentes, pero también las últimas producciones de compañías con una sólida trayectoria que a buen seguro suscitarán el interés de todos. Es necesario también subrayar cómo Ciudad Rodrigo se ha demostrado año tras año como el escenario ideal para este ambicioso proyecto, para un proyecto cultural que tiene en Ciudad Rodrigo uno de los principales determinantes de su éxito, por su singular ubicación geográfica, que ha contribuido a dotar a esta feria de una personalidad propia distinta a la de cualquier otro evento de esta naturaleza, por su maravilloso patrimonio histórico monumental y por la calidez y la acogida de sus gentes. Además, algunos de sus más verdes rincones históricos acogen parte de la programación, lo cual permite combinar las artes escénicas y la puesta en valor de nuestro patrimonio. Y la feria es asimismo, queridas amigas, queridos amigos, un excelente ejemplo de otro de nuestros objetivos, la promoción del turismo cultural y del turismo familiar de calidad. Su amplia oferta cultural, unida al entorno patrimonial y natural de Ciudad Rodrigo y de nuestra maravillosa provincia de Salamanca en su conjunto, convierten a la feria en un motor económico del sector turístico y del desarrollo en el ámbito rural. La feria permite, de este modo, reconocer y fomentar el papel de las industrias culturales como generadoras de riqueza y empleo y contribuye a la mejora de la proyección de Castilla y León en el exterior. La feria de Castilla y León, nuestra feria, es así un ejemplo de las políticas culturales de la Junta de Castilla y León. Una feria que aúna dos de nuestros principales objetivos, objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo. Acercar la cultura a todos y cada uno de los puntos de nuestra comunidad e impulsar la comercialización e internacionalización de nuestras industrias culturales, generar empleo y riqueza en nuestro territorio. Es por ello que la Junta seguirá comprometida en la organización de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, que en estas 20 ediciones ha demostrado ser un instrumento eficaz para la promoción de las artes escénicas de la comunidad, para la puesta en valor del enorme potencial de las industrias culturales relacionadas con ella, para la formación de públicos y para la dinamización de sectores estratégicos en Castilla y León, como el sector turístico al que me refería. Confiamos en que todo lo dicho ayude a comprender por qué, al comienzo de mi intervención, manifestaba el orgullo que siente la Junta de Castilla y León por haber auspiciado esta formidable aventura cultural. Se entenderá también por qué hemos querido liderar hasta la actualidad, junto con el resto de entidades coorganizadoras, esta feria, este referente cultural. Pero nuestra satisfacción por los éxitos cosechados no supone ni mucho menos autocomplacencia, sino todo lo contrario. El éxito de la feria nos obliga a elevar nuestro nivel de exigencia en cada edición y a redoblar esfuerzos. La feria de teatro va a seguir siendo así una iniciativa cultural estratégica para la Junta de Castilla y León, para la promoción y dinamización de las artes escénicas, para el aprovechamiento del patrimonio cultural de Castilla y León y para la generación de empleo y riqueza en la provincia de Salamanca y en el conjunto de nuestra comunidad. Voy a finalizar, pero no lo haré sin antes invitarles a disfrutar del magnífico trabajo del ballet contemporáneo de Burgos, cuya trayectoria es también una historia de éxito, fruto del trabajo y del esfuerzo bien hecho. Es un placer poder felicitar al ballet contemporáneo de Burgos en los 25 años desde su fundación. Por la calidad de sus producciones, por su carácter innovador, este es un excelente ejemplo del buen hacer del conjunto de profesionales de las artes escénicas de nuestra tierra. Sin lugar a dudas, el trabajo de las compañías de Castilla y León constituye uno de nuestros mejores exponentes culturales. A todos ellos, por su valiosa creatividad y a todos ustedes, por su presencia, les doy mi sincero agradecimiento. Vivan y disfruten de esta XX edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Muchas gracias.